El Comité Noruego decidió otorgarle el Premio Nobel de la Paz 2016 al presidente Juan Manuel Santos. El Comité Nobel de Noruega ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz 2016 al presidente de Colombia Juan Manuel Santos por sus decididos esfuerzos para llevar más de 50 años de guerra civil en el país a su fin. Una guerra que ha costado la vida de por lo menos 220.000 colombianos. El mandatario de los colombianos agradeció la distinción que recibió en nombre de todo el país. La recibo no a nombre mío, sino a nombre de todos los colombianos, en especial a las millones de víctimas que ha dejado este conflicto que hemos sufrido a lo largo de más de 50 años. Colombianos, este premio es de ustedes, es por las víctimas y para que no haya una sola víctima más, un solo muerto más, que debemos reconciliarnos y unirnos para culminar este proceso y comenzar a construir una paz estable y duradera. Desde 1901, 98 personas y 20 organizaciones han sido galardonadas con este premio. El Nobel de Paz afirmó que el premio es un tributo a quienes han contribuido para que Colombia esté cerca de lograr la paz. Recibo este reconocimiento con gran humildad y como un mandato para seguir trabajando sin descanso por la paz de los colombianos. A esta causa, a esta causa dedicaré todos mis esfuerzos por el resto de mis días. Juan Manuel Santos invitó a los colombianos a unir fuerzas para ganar juntos lo que llamó el más importante premio, la paz. El Nobel de Paz. El Nobel de Paz.